hola y pelupianos aquí está el vídeo que tanto me habéis pedido por redes finalmente he decidido hacerlo yo sola puesto que creo que soy la más crítica con este juego me estoy refiriendo a mentirosos al tren obviamente no sólo a la parte del legacy así que os voy a hacer este vídeo yo sola hablando a mi opinión y mi experiencia con esta campaña y la opinión de napear la tendréis un poquito en profundidad en el directo y vídeo posterior de mis juegos del mes así que luego os dejaré por aquí arriba la tarjetita cuando ese vídeo también esté disponible porque lo voy a hacer sola pues porque sabéis que soy firme defensora de que odio aventuros al tren de hecho hay un banner que lo demuestra que llevo poniendo muchísimo tiempo pero que creo que voy a tener que dejar de utilizar a ver voy a hablar del legacy no he dado oportunidad a ningún otro aventureros al tren hasta ahora aunque es posible que bueno pues esto cambie un poquito y podamos intentar darle alguna partida aventurosa al tren así que este vídeo lo voy a dividir en dos partes una primera parte hablando del legacy sin ningún tipo de spoilers dando un poco la opinión como entre comillas queda el juego al final de la campaña y después haré nada un par de minutitos con spoiler avisaré cuando empiece con esa parte para hablar un poquito más en profundidad de lo que me ha parecido lo que nos hemos encontrado y os voy a sugerir una idea que se me ha ocurrido que queremos probar muy probablemente no a corto plazo pero que queremos probar y así que a ver qué os parece a vosotros comenzamos con este aventuros al tren leyendas del oeste lo primero decir pues que nos lo hemos ventilado en tres días dos días reales porque bueno son tres días porque realmente nos pasamos de las 12 de la noche cuando la terminamos pero nos hemos hecho la aventura nos hemos hecho la campaña en dos días eso dice mucho o sea eso dice bastante que tengas ganas de seguir con una campaña con una partida con un juego si no te está gustando es muy complicado hacerlo bueno primero de todo tengo que darle las gracias a owen porque si no hubiese sido por él muy probablemente este aventuros al tren no hubiese estado en casa o lo hubiésemos jugado de otra forma vale él puso un comentario en twitter diciendo que lo estaba jugando y lo estaba disfrutando mucho y al preguntarle que cuántos jugadores porque pensábamos que lo estaría jugando a cuatro nos dijo que no que no que lo estaba jugando a dos y que estaba flipando entonces bueno pues un poco por su culpa este este juego y este vídeo está aquí en el canal y es que pues para la gente que no conozca todavía la historia sabéis que yo soy muy crítica con este juego tuve una muy mala experiencia hace años pues ya era cerca de 89 años posiblemente y no he vuelto a tocar este juego desde entonces y me ha gustado me ha gustado tengo que decir que me lo he pasado muy bien hemos hecho la campaña a dos jugadores y la he disfrutado mucho tengo que decirlo me tengo que tragar mi propio banner pero me ha gustado bastante y entonces bueno pues aquí vengo a hacer este este vídeo es una campaña que se disfruta bastante que vas igual que como cualquier tipo de legacy va creciendo todo vale va creciendo el contenido empiezas en una parte muy pequeña de norteamérica y luego no es ningún spoiler creo que nadie no se lo espera según abre la caja vas avanzando en tu recorrido en tu territorio en tus cosas por hacer y bueno pues se van añadiendo diferentes cositas diferentes mecánicas que te van añadiendo puntuaciones aquí no me voy a meter más en profundidad porque no quiero soltar ningún spoiler antes de tiempo que va haciendo que cada partida sea diferente en cada cosita que añades te va metiendo algo que puntúa de forma diferente que te ayuda o te penaliza no pero sí que te va poniendo un poquito de trabas para hacer tu expansión del territorio y te lo tienes que currar tienes que ir haciendo diferentes cositas para bueno pues además muchas veces cositas que no te da mucho tiempo hacer tienes a lo mejor un par de partidas para para conseguirlo también depende mucho de cómo vayáis descubriendo el territorio así vayan saliendo más cosas o menos que se aprovechan más o menos o que tienes más o menos tiempo para hacerlo entonces posiblemente la campaña que podéis estar jugando vosotros es totalmente diferente a la que he podido estar jugando yo la que ha jugado cualquier otro jugador vale tengo que decir que aún jugándolo a dos jugadores hemos tenido algún tipo de disputa por así decirlo algún tipo de encontronazo no aposta es decir sabéis que nosotros no somos muy de enfrentamiento directo no nos gusta ir a putear de forma gratuita es decir si nos hemos encontrado en un camino que necesitaba hacer el otro es simplemente porque yo también necesitaba hacer ese camino o al revés vale nos hemos bloqueado sobre todo las últimas partidas que son un poco más exigentes nos hemos bloqueado bastante los caminos al final hemos tenido una modificación vuestras buscan un camino más largo y bueno pero al final como pasa con aventuros al tren pero me encontrado con que me ha sido mucho más fácil jugar estas partidas a dos jugadores donde la interacción no era tanta pero si un poco la estrategia de al ser el legacy intentar en cada partida hacer todo lo óptimo que puedes hacer para sacar la puntuación que necesitas vale hay ciertas mecánicas de pagos de un poquito de penalizaciones cuando pasas por casillas de otro jugador por así decirlo también hay un mazo de eventos que va interrumpiendo un poco la partida y te va modificando la forma de hacer las cosas que te beneficia que que te quita bueno pues depende de cómo vaya surgiendo el tema salen una serie de cartas y se va interrumpiendo la partida como experiencia legacy por nuestra parte tanto mía como de napier está totalmente recomendado este aventuros al tren leyendas del oeste porque es una experiencia para disfrutar y qué pasa con este juego cuando lo terminas bueno pues sí que puedo decir que queda un juego jugable vale te quedas con un aventuros al tren después de que pasan todos estos años de las diferentes partidas que son a priori 12 sin ningún spoiler son 12 las que aparecen en la cajita de puntuación y cuando pasas todos estos años pues te queda este aventuros al tren 1901 que es el año siguiente un par de años siguientes a la última partida vale entonces nosotros todavía no hemos hecho la modificación te explica tienes ciertas cositas al final del mazo de historia que te modifica luego en el juego para que puedas seguir jugando hay cosas que se mantienen de la campaña y cosas que se retiran y sólo vas a utilizar en el legacy pero no es un juego que debas tirar sino que te va a servir para seguir jugando aventuros al tren en nuestro caso no contamos con ningún aventuros en la ludica y es posible que este aventurero pues sí que se quede entre nosotros por tanto si vuestra duda es si jugarlo a dos merece la pena si merece la pena si vuestra duda es si al final se queda un juego jugable sí correcto se queda un juego jugable y si queréis ver algún spoiler más dejadme avanzar unos 30 segunditos y sigo con la explicación con spoilers bueno pues ya os lo he dicho este aventuros al tren tiene mucha chicha según se van avanzando en los diferentes territorios que además según abres la caja ves que tiene esas expansiones porque tú ves las cajitas de cada uno de los de los terrenos que vas a ir abriendo cada uno de los terrenos que te añade un algo un algo más que hay que hacer la parte del circo con las pegatinas de florida las minas que tienes que hacer los túneles primero que es un poco más complicado ya que todas las cartas necesitan tener los picos entonces la forma de robar va a ser un poco más diferente cuando llegas al territorio de las acciones que en nuestro caso es el último que sacamos o el pez y el último con lo cual sólo tuvimos dos partidas con acciones en ese caso sí que nos penalizó un poco a los dos porque los dos teníamos una de las tarjetitas de puntuación que consigues con completando los recorridos son los destinos ya teníamos acciones prácticamente desde la primera partida es decir ya sabíamos que eso iba a salir pero no pudimos disfrutarlo hasta la penúltima partida sólo tuvimos dos oportunidades de hacerlo entonces depende un poco de cómo vaya sacando la parte del bandido que es bastante divertida y bastante fastidiosa es así que si es a puteo casi obligatorio en temas el territorio de la búsqueda del tesoro es muy divertido además lo mantuvimos también durante toda la partida la fiebre del oro que es sólo una partida y súper frenética súper o lo consigues ahora no lo haces también nos pareció muy simpática hay que decir que esto respecto al final de campaña no se va a quedar sólo se van a quedar las acciones que me parece bastante interesante el tema esa mecánica de acciones sí que se va a quedar para él para el juego cuando ya lo termines que cuando se termina el juego completo te viene una serie de pegatinas para terminar de cerrar los caminos que no hayas terminado y la mecánica del pica billetes nos parece maravillosa era súper divertido terminar la partida ver los billetes que habías completado hacerle los agujeritos que entiendo que esto a mucha gente le daría mucho horror el taladrar las cartas pero bueno creo que si te metes en una experiencia legacy de este estilo al final te lo juegas a lo más grande y con esto se nos ocurre también la gente que lo haya jugado y que supongo estará viendo esta parte con spoilers quiero que nos dejes en comentarios porfa darle un par de enter al comentario antes de dejarlo para que la gente que no quiera spoilers no encuentre nada en comentarios y dejando vuestra opinión nosotros pensamos aunque no se pueda disfrutar la experiencia totalmente completa pensamos que al sólo haberlo jugado a dos jugadores y haber tres cajas más de jugadores que ahora mismo están sin tocar podríamos jugar una segunda vez la campaña obviamente hay pegatinas que están puestas hay cosas que no vamos a poder utilizar como tal pero empezando la parte un poco del revés por las últimas partes que hemos ido añadiendo para disfrutarlas en otro orden creemos que se podría jugar una segunda vez un poquito menos extensa un poquito menos disfrutable pero que sí que podríamos darle otro segundo intento a este a este legacy antes de pasarlo a juego normal es decir todavía no hemos cambiado los los componentes vale ni el tablero con la parte final de aventuros al 3 1901 precisamente por eso creemos que sí que se puede jugar una una segunda a dos jugadores entonces si alguno de vosotros se le ha ocurrido o lo ha hecho ya pues dejándonos en comentarios si creéis que se puede hacer dejándonos en comentarios y si no decidnos el por qué sabemos que no todo se va a poder aprovechar pero creéis que es un no rotundo y creo que hasta aquí llega mi opinión de aventuros al tren hablaré un poquito más porque bueno pues porque hablaremos de ello en mil juegos del mes pero como experiencia es una pasada me alegro mucho de haberle dado esta oportunidad porque creo que me hubiese perdido un gran juego y de nuevo muchísimas gracias a owen pues porque porque me ha abierto un poco los ojos la verdad al darnos esta oportunidad de que a dos funcionase y bueno pues por dar su opinión así tan abiertamente en twitter y bueno este par de días que me ha estado aguantando también en whatsapp con un par de cositas que le he tenido que decir así así que totalmente recomendable aventuros al tren legacy merece la pena disfrutando plenamente él sí que romper se rompe si hay que apuntar se apunta aprovechadas y hay que poner una pegatina aprovechado y jugarlo al completo y disfrutar de esta experiencia espero vuestros comentarios si os ha gustado si no os ha gustado y lito como sé que estás viendo este vídeo efectivamente lorena tiene que cambiar de opinión y si tengo que decir que me gusta este aventurero sal 3 nada más que nos vemos en el próximo vídeo de mi peltopía hasta luego gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día si tú también quieres hacerlo apóyanos en nuestra página de tipe y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a